Buenas tardes, bueno profe, ¿qué puede pasarle a un equipo que arrancó bien pero se ha ido disminuyendo en cuanto al fútbol? Yo sé que las lesiones, las expulsiones, situaciones pues ajenas que a ustedes les complican y tienen que mover la nómina. Si uno revisa la nómina pues hay muchas variantes, entonces eso puede originar este tipo de resultados. Y para Fernanda, golazo, o sea, inician bien, después una falta de concentración, terminan el empate de ellos y finalmente la derrota. Para usted, ¿cuál es su percepción también de esta situación? Gracias. Buenas tardes, así como usted lo acabó de decir, han sido unas seguidillas de situaciones de las cuales ya son ajenas, se puede decir, al cuerpo técnico en la parte futbolística. En la parte futbolística, sabemos que tenemos nuestras dos porteras, la que es inicialista, tenemos a la que pues iba a reemplazar a nuestra titular portera, también está lesionada. Nuestra central también está en una situación muy compleja, tiene una lesión, tenemos también otras dos centrales que están también con lesiones. Entonces, han sido situaciones de las cuales ya se salen de la parte, se puede decir, deportiva. Entonces, en la parte deportiva podemos decir que se ha trabajado, se han trabajado todos los conceptos, todo lo que nosotros hemos visto en partidos anteriores que tenemos que corregir. Durante la semana se trabajan, pero hemos visto que nuestras niñas no han podido ejecutar lo que se ha trabajado durante los partidos. Bueno, yo creo que esto es fútbol, ¿no? Y el fútbol también existe la suerte y creo que no la hemos tenido. Sí, jugamos bien, entrenamos muy bien, nos estamos preparando para cambiar los resultados que hemos tenido en los partidos, pero cada día sale una sorpresa, cada día sale una lesión, cada día salen, bueno, expulsiones, una fecha, dos fechas. La verdad, a veces también me pregunto, no sé, no sé qué pasa. Creo que no corremos con esa suerte. Muy bien, pregunta Paola Riva de Negras para la hora del fútbol femenino. Profe Paco, buenas tardes a usted, también para Fernanda. Profe, ¿qué le hace falta a este Deportivo Pasto? ¿Cómo encontrar, cómo llegar el gol? Porque hemos visto que es lo que también le hace falta al equipo volcánico. Y ¿por qué tanta lesión? ¿Qué está pasando dentro del equipo del Deportivo Pasto femenino? Y para Fernanda, primero, felicitar por el gol. Además, creo que no sé si es el récord en la liga femenina en el gol más tempranero que se hace, sobre todo en este 2023. Y también, ¿qué hace falta para que haya conexión entre usted y también Angy Cano y llegue la posibilidad de gol para este Deportivo Pasto? Gracias. No, pienso que, hablando del cuerpo técnico, se ha hecho lo que ha estado a nuestro alcance. Se han realizado las sesiones de entrenamiento, como lo acaba de decir, enfocándonos en cada una de las falencias que sabemos y sabíamos que teníamos que fortalecer. Desafortunadamente, lo que se ha trabajado no se ha podido ejecutar aquí, dentro del terreno de juego, en los partidos. Yo pienso que, más allá de la parte deportiva, pienso que debemos sentir más dolor. Más dolor. Cuando uno quiere algo y hace algo que lo hace feliz, y las cosas no están saliendo, uno tiene que sentir dolor. Dolor, y ese dolor lo tiene que empujar a uno a ir más allá, a guerrear, a luchar y disputar los duelos a muerte, a muerte, a muerte. Entonces, yo pienso que son cositas que hay muchas niñas también que están teniendo recién la experiencia a nivel profesional. Entonces, ellas recién están experimentando eso. Y esperemos que no corran más los partidos. Y vayan ellas corriendo con esa suerte de que el equipo no empiece a sumar. Bueno, acerca de lo de las lesiones, yo creo que es algo que como jugadoras se nos sale de las manos. Por ejemplo, yo ahorita entré al partido y no sé si pueda salir bien o no. Es fútbol y acerca de lo de Angie Cano, creo que a diario trabajamos para poder formar ese dúo, ese gol, como equipo, no tanto como las delanteras, porque cualquiera puede hacer gol. Creo que venimos trabajando muy fuertemente para poder lograr eso. Pregunta a Alex Ortega para Culligans y Bárbaros Pasto. Profe, buenas tardes. Infortunadamente, un partido más de local que no se puede sumar. Pero aún así la gente viene a acompañar. A pesar de que fue un día lunes, día frío, pensamos que no iba a venir público, pero la gente está acompañando. ¿Qué decirle a la gente, a la afición, que aún confía en el equipo, confía en que más adelante se den los resultados? Usted ha trabajado, ha tratado de apostarle todo a los partidos, el resultado no se da. Pero ¿qué decirle a la gente para que no deje de creer, para que siga acompañando y siga viniendo, ojalá, la próxima fecha contra de Llaneros? Y para Fernanda. Fernanda, felicitaciones por el gol. Infortunadamente, pues no nos alcanza para tener un buen resultado en el partido. Gracias, señor presidente. Estamos en deuda con la afición. Nos sentimos tristes porque, la verdad, sentimos aquí el respaldo cuando venimos y está el público apoyándonos. Entonces, pues, una, pedirles disculpas porque las cosas, pues, se ha trabajado con el deseo de sumar, de buscar los resultados. No se han dado los resultados, no se han dado los resultados, estamos en deuda. ¿Qué hay que hacer? Trabajar, trabajar, trabajar. Yo creo que hay un Dios justo que cuando uno hace las cosas bien, ese día de que las cosas cambien, tiene que llegar. Gracias. Yo creo que nos hace falta más trabajo, o sea, hemos venido trabajando muy bien, pero si ahorita estamos trabajando al 100, yo creo que nos toca trabajar al 200 y agruparnos más en el campo de juego y luchar más por ese valor y ese gol. Pregunta Henry Pasos para Nariño Informativo y Deportivo. Bueno, muy buenas tardes para las dos. Profe, algo muy puntual. El equipo deportivo Pasto se crea aquí en nuestra ciudad para ser competitivo o para participar. Y para Fernanda, primero, felicitarte porque hiciste historia dentro del fútbol femenino y que el Pasto haga historia marcando un gol menos de escasos 20 segundos. Creo que es algo muy importante de rescatar. Me gusta tu entrega, me gusta tu tema de juego dentro de lo que tú te desempeñas. Pero, ¿crees que falta algo para que esa misma emoción que tú le pones al momento de tener el balón también tengan tus mismas compañeras? Muchas gracias. No, yo pienso que a nivel profesional no, no se piensa para participar. Se piensa es en competir, es otro nivel. Estamos hablando de fútbol profesional donde la jugadora, el jugador tiene que llegar ya prácticamente solamente a demostrar lo que sabe hacer. El talento que tiene. Y no, este equipo se conformó con el deseo de competir. Y eso es lo que el cuerpo técnico siempre ha pensado. Siempre estamos dispuestos. Nosotros vamos todas las mañanas con la mejor disposición de trabajar, de hacer las cosas bien. Porque este grupo fue conformado para competir, no para participar, para competir, para poder lograr y alcanzar ese objetivo que es poder clasificar primero en los octagonales. Y luego buscar más allá. Bueno, como dijo anteriormente el profe, hay chicas que están iniciando, hay chicas que son nuevas, que no habían pisado anteriormente fútbol profesional. Y yo creo que es más de creérselas, es más de sentir la camiseta y es más de garra. Sí, gracias a Dios, las dos ocasiones que he hecho gol han sido históricas y a seguir trabajando para poder seguir sumando. Muy bien, pregunta a Julián Londoño de Arrayo Deportes, para el profesor Paco. ¿Por qué el equipo se le dificultó sostener el 1-0? ¿Qué autocrítica le puede dejar a ustedes este resultado? Y para Fernanda, un balance general del compromiso. ¿Y cuáles son las zonas que deben entrenar más? Sí, Fernanda lo acabo de decir. Una, hay muchas niñas, se pueden decir que están teniendo esa experiencia. Y más que todo es de poder que ellas se puedan convencer. Creo que cuando no, cuando una persona en cualquier área no está convencido hay muchas dudas. Y yo creo que cuando llegó el gol, no lo creían ellas, que teníamos el resultado a favor. Entonces, creo que ahí fue donde llegó también muy rápido el gol de ellas. Y el equipo entró en desconfianza. Fuimos a mirar todo el partido en general, donde por momentos el equipo quería buscar posibilidades para conseguir el gol. Pero había muchas dudas en muchas jugadoras. Bueno, yo creo que fue una falta de concentración por una emoción que viene de un resultado positivo, 1-0. Y creo que nos hace falta agruparnos más, tocar más el balón hasta la zona final. Muy bien, finaliza la rueda de prensa. Le agradecemos a la delegación de Deportivo Pasto, el profesor Paco Valencia y Fernanda Gómez. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!